Estuve pensando en ti todo el fin de semana Espero que de un fin podamos pasarla juntos Pero este... Como ves, voy a salir así Ya quiero que salgamos y caminar contigo Y verte... No sé, compartir ideas y gustos Conocernos cosas uno del otro y... Y sentirme bien ¿Cuándo y por dónde? Dímelo, perdimos Las ganas, los besos, todo lo que fuimos La noche pregunta que dónde dormimos Me pinto otra raya, te canto dolido Y claro que me duele y nada me lo cura el tiempo Me quedé sentado esperando en el mismo asiento Que al final y siempre tú sabes que yo no miento Traté de darlo todo por ser lo feliz del cuento Pregunto qué pasó, responde yo no sé Dice que tanto miedo la cansó y ella se fue Me dejó mi libreta, la cena, un café Lleno de tantas letras para dar un buen CD Que si no marcha bien, tampoco va tan mal Yo canto lo que siento para mantenerme real Camina perdida toda la ciudad Su ausencia que corre y la quiero alcanzar La quiero alcanzar, aunque sea mi error La quiero alcanzar, aunque sea mi amor La quiero alcanzar, no la puedo dejar Tengo que llegar Lo asimilar, que ha llegado el final No pierdas tu tiempo conmigo, lo que tú deseas lo tengo entendido Y yo no soy de las que te esperarán Mi tiempo lo valoro, veo que esto ya fue todo No intentes alcanzarme, este es nuestro final Camino perdido Camino perdido, pero si escucho el ruido Mi aplauso es tan fuerte, de gente cantando Van todos conmigo Van todos conmigo Parece que no Pero sigo vivo Buscando ese sueño Que no fue contigo La noche pregunta, no logro entender La vida me exige, no quiero crecer Se encuentra en mis manos, no lo pude ver Y aunque no lo creas, me toca perder Me toca perder Sé que yo no ruego, pero todo lo entrego ¿Acaso no me beso? Jugamos a ser ciegos La gente pregunta, amigos preguntan Que cómo me encuentro, de quién fue la culpa Les digo que es mía Por viajes, conciertos Por fiestas, por morras Por no estar atento Por el gusto a mentirte Y decidirme que tienes que irte Por el miedo a morirme Sin poder cantar lo que siempre quise decirles Puede que no guste, más esto es para mí Para curarme por dentro, sanar la cicatriz Para que me veas fumando, cantando feliz Por alguna calle oscura de mi bendito San Luis De mi bendito San Luis Por alguna calle oscura de mi bendito San Luis Yo así soy feliz En mi bendito San Luis Llenas mil conciertos Pero una mujer no se te hacen tan difícil Las cosas del amor Después de tus mentiras En los años conocí Lo triste que resulta La peor parte de ti Y vienes y me dices Que lo sientes Que te arrepientes Pero no, no es tan fácil No, has perdido el juego Después de tanto juntos De todo lo compartido De una buena noche De un buen amanecer Aunque no lo creas Me toca perder Es Jerem XM y Daniela Calvario Al micrófono La noche pregunta No logro entender La vida me exige No quiero crecer Se encuentra en mis manos No lo pude ver Y aunque no lo creas Me toca perder La noche pregunta No logro entender La vida me exige No quiero crecer Se encuentra en mis manos No lo pude ver Y aunque no lo creas Me toca perder Aunque no lo creas me toca perder Aunque yo no quiera me toca perder Aunque no lo creas me toca perder Aunque yo no quiera me toca perder